No sé qué cojones me estás contando. Cuando yo he ido y vuelto tú, tú aún sigues andando. Dándote de bruces contra un muro creíste estar rozando el cielo. Que yo sufríela la herida. Era tu premio. Eres tan inútil que no ves que ni arras del suelo. Ese es donde mejor se ve el cielo. Tú sigue. Sigues tirando el cuello. No podrás llegar ni aunque quieras a robar la estrella. Su destello. Sí, sé lo que estás pensando. Y sí, soy una maldita zorra. Pero esto, y apréndelo bien, este es mi infierno. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!